Música Venimos de madrugada a buscar los bichos para tratarlos de soltar antes que amanezca ya que son animales nocturnos y entonces tratamos que vuelvan a sus refugios lo antes posible El monito del monte es considerado un fósil viviente porque primero es el único mamífero de las 4.000 especies de mamíferos que hay en el mundo que tiene una familia y un orden es un linaje único que si bien tuvo parientes que se han ido extinguiendo el único representante viviente de este antiguo linaje es el monito y este linaje está más emparentado con los marsupiales australianos que con el resto de los sudamericanos Mi nombre es Guillermo Amico soy biólogo del CONICET junto con Romina Vidal que es mi esposa trabajamos en una interacción entre una planta parásita en la que trabaja principalmente ella y yo trabajo en los dispersores de esta planta parásita que uno de ellos es el monito del monte Durante el verano uno de los principales alimentos que tiene monito del monte que es por lo que los empezamos a estudiar son los frutos de esta planta parásita es una planta que crece sobre otra es el quintral El fruto es consumido por el monito del monte y este fruto tiene la particularidad de que su pulpa es viscosa y esa viscosidad continúa en la semilla después de pasar por el trato digestivo del animal y cuando este la defeca sobre las ramas queda adherida o pegada como con plasticola a la rama del árbol y así está en el lugar donde puede germinar y penetrar la rama del hospedador Es un fruto carnoso que si lo apretamos sale la semilla con esta pulpa viscosa que les decía como ven se queda pegada no se cae y de esta forma puede germinar y formar el órgano especial de las plantas parásitas que es el austorio Esta planta depende obligatoriamente del monito Si nosotros vemos plantas de quintrales sabemos que por ahí anduvo un monito y eso nos puede decir dónde está el monito Interacción monito del monte y quintral Hábitat Bosques andino patagónicos Origen común Período triásico 200 millones de años atrás Relación Monito se alimenta del fruto del quintral y dispersa sus semillas Bien, esta es la tampa letra G con monito Tenemos acá los ceos que le ponemos que es un pedacito de manzana y un pedacito de banana Bueno, ahora vamos a llevarlo para procesar Acá hay otro monito Este es un macho y bastante más grande Con el monito del monte estamos haciendo un trabajo de monitoreo de la población Capturamos individuos, los marcamos y los liberamos Esto nos permite ver cómo es la estructura de edades la densidad poblacional y los movimientos que hacen dentro del bosque Es otro macho Nota que tiene garrapatas cerca del ojo y en las orejas no tiene 32 Largo total 20,5 Largo de la cola 10 Ahí está comiendo Lo llaman monito del monte porque tiene pulgar oponible y una cola prensil Esto le permite desplazarse con gran habilidad en el bosque Es un animal nocturno y por eso posee unos ojos muy grandes Estas cámaras las ponemos porque es un animal nocturno y es muy difícil poder verlo sin condiciones naturales, sin disturbarlo Entonces estas camaritas lo que tienen es un sensor de movimiento y además filman de noche Una planta parásita es aquella que crece sobre un hospedador y la característica es que tiene el austorio que es una raíz modificada que consume aguas y nutrientes del silema o del floema del hospedador Acá podemos ver varias semillas donde algunas ya han germinado y están formando el austorio para penetrar al hospederos del cual obtienen nutrientes Esta es una rama muerta que encontramos ahí tirada para mostrarles cómo es el austorio que se nota un poco el cambio de color entre la parásita y el hospedero y acá hay otra pero si lo sacamos se ve cómo es más o menos la conexión que igual ya está lignificada acá de los vasos, cómo se conectan en el hospedero y acá vemos las marcas que quedan en la madera del hospedero donde era la conexión con la planta parásita Y es algo muy particular que es el único caso en el mundo donde un animal dispersa una planta parásita Estas plantas parásitas que tienen más de mil especies, plantas parásitas aéreas como esta son dispersadas generalmente por aves pero justamente en estos bosques de la Patagonia hemos descubierto que este es el único y eficiente dispersor de esta planta parásita La relación entre el monito del monte y el quintral tiene millones de años El linaje de estas especies se remonta al periodo triásico cuando Sudamérica, Australia, África y la India formaban el supercontinente llamado Gondwana Se asume que el monito del monte puede haber tenido su origen ya sea en Australia o en Antártida cuando Antártida no es como la conocemos ahora sino era templada y después migró a Sudamérica y de ahí está la conexión entre los marsupiales de australianos con el monito del monte Vamos a recolectar unas hojas que tienen que ser jovencitas para que tengan bastante cantidad de ADN para luego procesar en el laboratorio y estudiar las relaciones evolutivas de esta planta El trabajo de esta pareja de biólogos continúa y se completa en el laboratorio de la universidad Esto es uno de los videos que juntamos con Agustina con las cámaras que tenemos colocadas en el campo que nos permite ver cómo se alimenta el monito en estado natural y acá hay un pequeño video donde está el monito alimentándose de frutos y desplazándose dentro de una planta Acá están las muestras de hoja del quintral que trajimos del campo vamos a extraerle el ADN con un kit especial para plantas El fin de extraer el ADN es de obtener una secuencia de una región variable que me permita detectar diferencias entre las distintas plantas en la secuencia así yo puedo inferir qué tan emparentadas están esas plantas La dinámica del bosque depende de la alimentación del monito y cómo se mueve el monito Si nosotros sabemos qué distancias viaja, dónde deposita la semilla nos puede determinar, ayudar a comprender cómo se va regenerando el bosque Entonces es un circuito que es clave para la conservación de las funciones del ecosistema en sí conservando la planta, uno conserva también el recurso de la polinización y también al dispersor que es el monito del monte que además se encarga de dispersar otras plantas del bosque Entonces al conservar la interacción se conserva todo el funcionamiento del bosque El otro día...